El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inició la entrega de 20.000 tablets a los bachilleros de colegios fiscales. Durante el acto, el burgo maestre indicó que los dispositivos se constituyen en una herramienta de información y de trabajo para los jóvenes. Como un estímulo a su esfuerzo al haber culminado con éxito sus estudios secundarios, el municipio de Guayaquil empezó este lunes una nueva edición del programa Bachiller Digital. El acto oficial se realizó en el Palacio de Cristal, donde el alcalde Jaime Nebot entregó los dispositivos. Ustedes son ciudadanos del siglo XXI y en este siglo su capital es la tecnología. La tecnología como la educación no puede ser privilegio de pocos, tiene que ser derecho de todos. Son 20.000 equipos tecnológicos que se entregarán durante esta semana a los bachilleros del periodo 2014-2015. Los jóvenes beneficiarios agradecieron los dispositivos y consideraron que este es un premio a su dedicación. Vale mucho esforzarse porque siempre va a haber un premio, como dicen siembra, que vas a tener una cosecha muy buena. Principalmente el esfuerzo que hicimos nosotros por graduarnos. Un incentivo que principalmente le servirá en la etapa de los estudios superiores. Para la universidad, para hacer investigaciones, tareas de análisis y todo eso, entonces me va a ayudar bastante en lo que es esa cuestión. Bueno, para mí representa una ayuda porque de verdad es muy necesaria para lo que son estudios, investigaciones y esas cosas. Y aparte que es una fuente de entretenimiento también. Diariamente se entregarán 4.000 tablets hasta el viernes en horario de 8 y 30 de la mañana a 15 horas. Marta Navarrete, Telerama Noticias.